...que si el plazo, que aquellos miembros con plazo vencido, presentarían en todo caso su carta de renuncia, así que el Congreso de la República no cumple con elegir a esos nuevos reemplazantes antes que culmine la presente legislatura, que sería en todo caso el 15 de junio. Vamos a dejar ese tema por ahora amigos, regresamos al pleno del Congreso, en este momento declara el Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. A responder la presente pregunta. Por su intermedio, señor Presidente. En los últimos seis años, y lo que va del presente año, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha destinado recursos por aproximadamente 7.170 millones de soles, los cuales han permitido financiar 2.257 proyectos de saneamiento a nivel nacional. Este monto incluye las transferencias efectuadas en favor de los gobiernos regionales, gobiernos locales y EPS, por un monto de 6.350 millones de soles, y se ha elevado de 450 millones en el año 2006 a 1.794 millones en el año 2012. Cabe mencionar que de los 6.350 millones de soles de transferencia en el 2011, 2012 y 2013, y esto no incluye una transferencia que hemos realizado el día de ayer, se ha transferido más de 3.300 millones de soles. De los 2.257 proyectos a la fecha se han concluido 1.562. De los restantes 695, la mayor parte se encuentran en construcción. Como conocen los señores congresistas, los proyectos de saneamiento normalmente tienen una duración de obra de dos años, y en algunos casos hasta tres años. Sin embargo, de entre ellos hay 24 proyectos que se encuentran judicializados o que han sido sometidos a proceso de arbitraje por problemas en la construcción. Acá cabe precisar que en las transferencias que realizamos, la unidad ejecutora, es decir, el responsable por la ejecución de la obra, el responsable por la contratación, es o el gobierno local, o el gobierno regional, o la EPS. Le corresponde, sin embargo, al ministerio supervisar que el convenio suscrito se ejecute de la manera en que sea convenido. Por ello, es que sin perjuicio de las responsabilidades que competen a los gobiernos locales, gobiernos regionales y EPS, que son los responsables por la ejecución de la obra, se han tomado medidas desde el ministerio para cautelar que estos recursos que transfiere el gobierno nacional se utilicen de manera adecuada. Y para ello, hemos fortalecido la unidad de supervisión del ministerio, consolidando las unidades de supervisión de transferencias de saneamiento con aquellas que se refieren a los proyectos de infraestructura urbana. Se ha incrementado la cantidad de visitas a las obras, siendo que actualmente se visitan todas las obras en las cuales se presentan atrasos. En los últimos dos meses se han visitado 207 obras en 12 regiones, encontrándose en algunos casos, lamentablemente no aislados, dificultades, tales como expedientes mal hechos que no permiten el avance de la obra o que determinan incrementos en los presupuestos, lo cual, por supuesto, perjudica el uso de los recursos públicos, y esto debido a que en el pasado los expedientes técnicos no eran revisados con suficiente profundidad. Hoy en día eso ha cambiado, y como conocen bien los señores congresistas y los señores alcaldes principalmente, se realiza una revisión mucho más exhaustiva el día de hoy para por lo menos garantizar de que la obra no vaya a tener contratiempos. Se ha solicitado la participación del OCE para establecer procesos de selección tipo convenio marco, de modo tal que para contratación de expedientes y de obras, en aquellos casos, sobre todo en municipios, que tienen limitaciones de capacidad administrativa, operativa y técnica, estos convenios marco y estos contratos tipo le permitan elaborar y le permitan ejecutar estas acciones de manera adecuada. Por otro lado, se ha encontrado en muchos casos, y esto nuevamente antes de la actual gestión, en que se aprobaron expedientes técnicos y obras sin tener, por ejemplo, la propiedad de terreno en el cual se iba a construir la planta de tratamiento de obras residuales. Eso lo que ha determinado es que en el momento de ejecución de obra, los propietarios de las tierras ya no las quieren vender o elevan de manera excesiva el precio de la tierra, con lo cual se incrementan los presupuestos. Aquí lo que estamos trabajando son soluciones técnicas que permitan cambiar la ubicación de la planta. Estos son cambios menores que van a requerir un tratamiento distinto. Esto con miras a cautelar que las obras se culminen como corresponde. Se han incluido en los convenios de transferencia incentivos para que la ejecución sea mejor. Por ejemplo, se ha limitado el plazo en el cual deben convocar a concursos. Cuando se aprobaron los expedientes técnicos y se hace la transferencia, debería convocar a concurso inmediatamente. Hemos identificado que en algunos casos había municipalidades que se tomaban seis, ocho meses sin convocar al concurso teniendo expediente técnico, teniendo bases y teniendo el dinero. Eso nosotros creemos que perjudica a la población, perjudica el manejo presupuestal, y por eso hemos incluido allí la obligación de convocar en máximo 30 días. Adicionalmente a ello, cuando se trata de las transferencias por continuidad, se suspenden si es que esa misma unidad ejecutora tiene proyectos que están paralizados o que presentan problemas. Por otro lado, se ha solicitado a la Contraloría General de la República que adapte acciones con las unidades ejecutoras que no están incorporando la información de ejecución de sus obras en el sistema de infobras que permite hacer un seguimiento no solamente a la municipalidad, no solamente al Ministerio de Vivir, la Constitución y el Saneamiento, sino también a la opinión pública en general, dado que este es un sistema abierto y que además, por ley del Congreso de la República, ley de presupuesto, se hace obligatorio. Y así como ella está realizando continuas mejoras en el sistema de monitoreo, de modo tal que los planes que se tienen de transferencias en el futuro, que son mayores a los que ya estamos ejecutando, puedan desarrollarse de la manera que corresponde. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la congresista Esther Saavedra para la otra pregunta por un tiempo máximo de un minuto. Gracias, presidente, por intermedio suyo saludar al premier y a los ministros y a todos mis colegas. Gracias, ministro. La única preocupación es de que hemos encontrado muchas obras abandonadas de aquel gobierno que han dejado y hemos encontrado hasta muerte de niños en zanjas que han sido ahogados un niño. Y eso sí, nuestra preocupación, y agradecerle por la visita que estamos haciendo, inspeccionando, fiscalizando estas obras con la Contraloría y más el Ministerio de Vivienda. Lo único pedirle al lado de eso, este ministro, que se publique la relación de las malas empresas que abandonan o no concluyen las obras. Y tienen que publicarse cuáles son los nombres de las personas jurídicas o de los consorcios, sino que tiene que indicarse el nombre de las personas naturales y los ingenieros irresponsables porque están agarrando las obras y abandonan y le deja a su responsabilidad el pueblo y el pueblo está muy preocupado y usted tiene conocimiento con sus técnicos que hemos viajado y también la Contraloría. Y otra cosa, llamar la atención y exhortar a las municipalidades porque hay alcaldes que se están peleando con el pueblo y están dando a personas irresponsables este tipo de obra. Y a seguir adelante, ministro, porque sin agua el pueblo no tiene salud. Muchas gracias. Señor ministro, si tiene algo que agregar, por su intermedio, tomamos nota de las recomendaciones de la señora congresista y a su vez aprovecho para agradecer la fiscalización permanente que la representación de la República realiza en las obras y que por supuesto aporta que podamos avanzar con el plan de desalimiento que estamos desarrollando desde el gobierno. Gracias. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta 10 del congresista Lescano Ancieta al presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué el presidente de la República y el gobierno no observaron, por lo menos en parte, conforme al artículo 108 de la Constitución, la ley 29.903, ley de reforma del sistema privado de pensiones, que incluye una norma manifiestamente arbitraria para los afiliados actuales al sistema privado de pensiones, al disponer que si estos, que son más de 5 millones y todos están en el esquema de comisión por flujo, no dicen nada, serán automáticamente pasados al esquema de la comisión por saldo, mixta transitoriamente. Más aún cuando el propio proyecto de ley 1213-2011-PE del Poder Ejecutivo sobre reforma del sistema privado de pensiones proponía lo contrario, es decir, que si los afiliados actuales guardaban silencio, permanecían, guardaban silencio, permanecían en la comisión por flujo. Y más aún cuando la comisión por saldo viola el artículo 12 de la Constitución, que dispone que los fondos de la seguridad social son intangibles y viola también los artículos 2, inciso 14 y 62 de la Carta Magna, que consagran la libertad contractual y la libertad de contratar respectivamente, ya que los actuales afiliados del sistema privado de pensiones han contratado a sus AFPs con el esquema de comisión por flujo y estos contratos privados no pueden cambiarse por ley. Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros para responder la pregunta presentada. Sí, señor presidente. Para dar la respuesta a esta pregunta solicito que el ministro de Economía y Finanzas pueda hacer la respuesta. Bien, señor ministro de Economía y Finanzas, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, al congresista Descano, por su pregunta. La disposición que los afiliados pasen automáticamente a la comisión mixta no se da de manera arbitraria. Al respecto, cabe precisar que el Estado debe develar por el bienestar de los afiliados en el marco de la protección de la seguridad social. Siendo así, la aplicación del sistema de comisión mixta a los afiliados existentes cumple tal objetivo, porque tiene por finalidad alinear los objetivos de las AFP con los de los afiliados. Para evitar algún cuestionamiento en la autonomía de la voluntad de los afiliados existentes, se otorgó un plazo para que estos decidan cambiarse a la comisión por flujo. Caso contrario, se mantiene la comisión mixta. La existencia de un periodo de tiempo en el que el afiliado puede decidir cambiar a la comisión por flujo impide considerar que la norma imponga compulsivamente la elección del sistema de cobro de comisiones. Se trata de elección subsidiaria ante la ausencia de una decisión por parte del afiliado. En este sentido, la aplicación del sistema de comisión mixta a los afiliados existentes no vulnera la libertad de contratación. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, quisiera comentar lo siguiente. En relación a la supuesta violación de intangibilidad de los fondos establecidas en el artículo 12 de la Constitución, cabe mencionar que según lo señalado por el Tribunal Constitucional, la intangibilidad de los fondos pensionarios tiene por propósito asegurar que estos fondos no sean destinados a fines distintos del aseguramiento y la garantía del pago de una pensión. El aseguramiento y la garantía de una pensión no debe ni puede entenderse referida exclusivamente al pago de la prestación pensionaria, sino a toda la administración de los fondos de pensiones que implica por supuesto la retribución por los servicios de administración, por ello el cobre de la Comisión Mixta no vulnera la intangibilidad de los fondos previsionales. Gracias, Presidente. Congresista Salescano tiene la palabra para una repregunta. Señor Presidente, lamentamos señor que el gobierno esté permitiendo la violación de derechos constitucionales. Se está violando los contratos de los afiliados por ley. Los afiliados actuales, señor, tienen el sistema de comisión por flujo. Si no dicen nada, señor, pasan automáticamente a la comisión por saldo. Es decir, lo están cambiando el contrato por ley y eso está prohibido por la Constitución. Y ha ocasionado una serie de problemas, señor Presidente, a los afiliados. Como el primer ministro y el ministro de Economía no quieren rectificar esto y hay una demanda en el Tribunal Constitucional y además hay un proyecto de ley que tendrá que hacer el Congreso el que rectifique, señor. Y quisiera tocar un tema, no quiero que me respondan este tema, sino el tema pertinente. Señor Presidente, los actuales suboficiales de la Policía Nacional se les ha prohibido, señor Ministro del Interior, ir a trabajar sus días de franco. No saben con qué mantener a su familia. Es una violación también a los contratos. Dele tiempo para que concluya. No se, no está violando permanentemente los contratos de los afiliados y de los oficiales de la Policía Nacional. Y aquí tengo, señor, un documento como este programa de cuadrante seguro que ayer se ha presentado a la población, se ha hecho con personal que se ha llevado de comisarías de una serie de lugares donde trabajaban. Los han enfilado ahí, han aparentado que hay más policías y han regresado a sus puestos de origen. Señor Ministro, del interior lo han sorprendido. Aquí está la orden de policías que trabajan en el Congreso, los han llevado con el uniforme y los han hecho regresar. Y eso, de esa manera, no se resuelve los problemas de seguridad ciudadana. Usted tiene que decirle la verdad al pueblo, le tiene usted que decir la verdad a la ciudadanía que esos policías no son más policías, sino policías que han ido a hacer ahí una especie de pantomima y finalmente los han regresado. Aquí está el documento, se lo voy a entregar para que vea que así no se puede resolver los problemas de seguridad ciudadana, señor, en Perú. Gracias. Bien. Voy a dar uso de la palabra al señor Ministro. Es importante señalar, colegas congresistas, que de acuerdo al artículo 85, inciso en la repregunta, es sobre el mismo tema. Perfecto. Entonces, habrá que entender que si es una pregunta diferente lo responderán después. Estamos aplicando el reglamento. Siguiente pregunta. Pregunta 11 del congresista Gamarra Saldívar al Ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento. ¿Qué medidas viene adoptando su sector para hacer el seguimiento de la evaluación de impacto de la inversión pública y si ha cumplido con los objetivos propuestos? Y en ese sentido, Señales y su sector ha priorizado la ejecución de proyectos integrales que incluyan obras de saneamiento con la construcción de caminos, pistas y avenidas con el fin de ahorrar recursos y tiempo en la concreción de los proyectos, reorientando el gasto hacia proyectos de inversión pública más rentables y de mayor impacto social. Tiene la palabra el Ministro de Vivienda y Construcción para responder la pregunta planteada. Por su intermedio, señor presidente, sobre este tema que es relevante para incrementar el nivel de efectividad de los problemas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, debemos señalar que el 94% del presupuesto del pliego se encuentra enmarcado en el esquema de presupuesto por resultados, lo cual garantiza que los proyectos que ejecutamos se orienten a resolver problemas específicos logrando una concordancia directa en la inversión y los objetivos sectoriales. Además, en años previos se han levantado líneas de base o entrada y línea de salida, particularmente para los programas de mejoramiento barrial para conocer si los efectos esperados se lograron alcanzar como consecuencia las intervenciones realizadas. Complementariamente, se desarrollaron ejercicios de apreciación sustantiva orientados a identificar las fortalezas y las debilidades de las intervenciones. Estas evaluaciones ratificaron que las intervenciones integrales contribuyen más a la mejora de la calidad de vida de la población objeto de análisis que fue aquella asentada en barrios urbanos marginales. Teniendo en cuenta lo anterior, se promulgó el Decreto Supremo 04-2012 de Vivienda que cree el programa de mejoramiento integral de barrios y se aprobó en el mes de febrero del presente año el manual de operación mediante resolución ministerial 022-2013 de Vivienda retomándose la modalidad de actuación completa o integral tal como sugiere el señor congresista la misma que será puesta en operación durante este año. Es necesario tener en cuenta que el ministerio tiene, sin embargo, varios miles de expedientes e intervenciones parciales principalmente pistas y veredas que se han venido financiando gradualmente y en función de la disponibilidad de recursos y cuidando que ésta se desarrolle en las áreas que cumplen requisitos previos que garanticen eficiencia y efectividad en las intervenciones. Adicionalmente, en la misma línea hemos priorizado la ejecución de intervenciones integrales que promueven de manera integral el desarrollo del entorno urbano y la creación de ciudades como son los casos de Ciudad Satélite en Tacna, Belén Sostenible, Olmos, Pisco, intervenciones que conjugan el esfuerzo sectorial en términos de titulación, habitación urbana, infraestructura urbana, saneamiento, viviendas y otras de infraestructura para la ciudad. Y estamos presentando iniciativas normativas que permitan un mayor intervención en financiamiento y promoción de proyectos regionales y municipales para desarrollar ciudades productivas y saludables no limitándose a la dotación de agua y saneamiento básico. Sin perjuicio del anterior y en el tránsito a las intervenciones integrales para incrementar la efectividad del programa nacional de saneamiento urbano antes agua para todos, este ha sido reorientado sobre la base de la planificación a largo plazo y la visión regional en función a objetivos con adecuados mecanismos de priorización y ejecución de inversiones, fortaleciendo capacidades para elaborar y evaluar proyectos de inversión y priorizando la ejecución a través de las EPS cuando tengan capacidades para hacerlo. Gracias. Muy bien. No se encuentra el congresista Yatas. Pasamos a la pregunta 13, señor relator. Pregunta 13 del congresista Luna Galvez a la ministra de Educación. Señora ministra, es tan difícil que las universidades Nacional Mayor de San Marcos, Nacional Agraria de la Molina y Nacional de Ingeniería designen o nominen a un representante calificado para elaborar el proyecto de desarrollo institucional PDI o es que la población estudiantil del distrito más grande y poblado de Lima, San Juan de Lurigancho, no merece ser atendida con una universidad propia y cuánto tiempo más tienen que seguir esperando. Tiene la palabra la ministra de Educación para responder la presente pregunta. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. En efecto, los estudiantes tienen derecho a una educación superior de calidad, sin embargo, en este caso, precisamente por mandato de la ley 29659 que se crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, los miembros de la comisión encargada de elaborar este proyecto deben proceder únicamente de las tres universidades públicas, la Gravia de la Molina, San Marcos y la Nacional de Ingeniería. Esta situación no permite al Ministerio de Educación designar a profesionales de otras universidades ni por su propia cuenta para conformar dicha comisión. A la fecha, la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad a Gravia de la Molina ya han propuesto los profesionales respectivos para integrar dicha comisión. Sin embargo, tenemos una observación de CONAFU porque no se ajustan a los perfiles necesarios. En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, hasta la fecha no ha propuesto un profesional que pueda ser parte de esta comisión a pesar de que el Ministerio de Educación le ha solicitado de manera reiterada hasta con cinco oficios y con una visita de coordinación directamente con el rector, estos entre el 13 de junio de 2011 y el 27 de febrero del presente año sin que haya obtenido respuesta alguna. El congresista Luna va a hacer la repregunta al respecto. Presidente, el Congreso con una forma muy seria ha visto que San Juan de los Ligantes es uno de los distritos más pujantes del Perú y la propuesta era generar una universidad de ciencia y tecnología que pueda generar a los profesionales que están demandando el crecimiento de seis a siete por ciento del PBI a nivel nacional. Se hace prioritario esto porque de lo contrario no vamos a tener los profesionales técnicos que necesitamos para que el Perú siga creciendo. Tenemos dificultades ya en este momento las pequeñas y medianas empresas de encontrar profesionales de ciencia y tecnología incluso de nivel técnico. Esto se agrava. Necesitamos una universidad que pueda brindar lo que brinda la Universidad Nacional de Ingeniería pero en el distrito de San Juan de Lurigancho por eso quisiera que nos ponga fecha la ministra para ver si no en el Congreso qué podemos hacer para que esto se ejecute. No es una cuestión de una universidad elaborada en una población de cien o doscientos mil habitantes. Tiene un millón de habitantes y va el crecimiento que tiene San Juan de Lurigancho va a llegar un millón doscientos mil habitantes para el dos mil catorce. La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando para no tener una universidad de ciencia y tecnología para San Juan de Lurigancho? Ministra. Tiene la palabra la ministra de Educación para responder la repregunta. Muchas gracias señor presidente. En realidad compartimos la preocupación del señor congresista. Lamentablemente por mandato de la ley el Ministerio de Educación no puede variar los términos de nombramiento de los miembros de la comisión encargada. En todo caso está en manos del propio Congreso modificar la ley de creación de esta universidad en donde se pueda dar flexibilidad para que el Ministerio pueda nombrar a los conformantes de dicha comisión. Bien, señor relator, siguiente pregunta. Pregunta catorce de la congresista Solorzano Flores a la Ministra de Producción ¿el Decreto Supremo 005-2012 se sustentó en algún informe científico del Instituto del Mar Peruano y Marpe como lo disponen las normas relativas a la pesca? Tiene la palabra la Ministra de la Producción. Gracias señor presidente y a través suyo saludar a la representación nacional y a los 30 millones de peruanos que nos están siguiendo a través de los distintos medios de comunicación que nos acompañan. La respuesta corta señor presidente es que sí el decreto supremo 005 sí cuenta con un informe técnico sustentatorio. Tal como he señalado en diversas ocasiones ante la Comisión de Producción en los distintos medios de comunicación donde he sido consultada al respecto los artículos 11 y 12 de la Ley General de Pesca señalan que es función de produce definir el ordenamiento para las pesquerías y establecer zonas de reserva ojo zonas de reserva magnitudes de esfuerzo pesquero y regímenes de acceso si bien no se hace mención a la necesidad de un informe expreso si no dice textualmente la Ley General de Pesca información científica disponible para el ejercicio de esta función me es muy grato decirle a toda la representación nacional que el decreto de ordenamiento de las pesquerías del país esto significa el informe técnico que sustentó el decreto supremo tuvo 14 no uno sino 14 informes del IMARPE que lo sustentaron estos informes permitieron definir la distribución de la anchoveta en los perfiles hidrográficos la distribución geográfica de la anchoveta en relación con la profundidad los procesos de desove de la anchoveta la evolución histórica de la biomasa disponible para que para efectivamente saber y necesitamos la evolución histórica acá no hay ningún informe obsoleto para saber si era posible garantizar que las embarcaciones industriales iban a poder pescar más allá de las 10 millas la caracterización de los ócalos continentales y los volúmenes de plankton permítame señor presidente leer parte de esos 14 informes y marpe el año 2000 crucero de evaluación de recursos pelágicos Vic José Olaya Balandra de Tacna Tumbes informe número 159 y marpe 2001 crucero de evaluación de la biomasa de sovante de la anchoveta por el método de producción de huevos Vic Olaya de punta falsa Tambo de Mora informe 162 y marpe 2004 letra A crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos de tumbes a Tacna enero marzo del año en referencia y marpe 2004 letra B crucero de estimación de la biomasa de sovante de la anchoveta por el método de producción de huevos Vic Olaya y marpe 2006 crucero de evaluación de recursos pelágicos en el verano del 2002 y marpe 2007 crucero de evaluación de la biomasa de sovante de la anchoveta en la zona norte centro del mar peruano y marpe 2008 crucero de evaluación de la biomasa de sovante de la anchoveta peruana y así sucesivamente hasta el año 2012 señor presidente la verdad para toda la representación nacional es que el DS 005 2012 reordena la actividad pesquera en beneficio de todos los peruanos y con el fundamento técnico a prueba de balas del marpe y esto es importante decirlo del marpe porque el marpe es una entidad eminentemente técnica y de gran prestigio internacional que durante gestiones anteriores incluso fue maltratada y que desde el inicio de este gobierno ha recuperado el sitio que le corresponde los hechos son evidentes señor presidente por su intermedio a todos los señores congresistas voy a tener que acudir a comparar esta forma de actuar de esta gestión para dictar esta medida a fin de que podamos tomar conocimiento de que en un caso en donde se dictó una medida de ordenamiento porque el decreto supremo 005 es una medida de ordenamiento no se actúa de la misma manera como toda la representación sabe el decreto legislativo 184 la ley de cuotas la ley por la que se repartieron los derechos de pesca de la anchoveta del mar de todos los peruanos fue sustentada frente a esta distinguida representación nacional por en aquel entonces el ministro de turno el señor Rafael Rey acompañado el abogado de la sociedad nacional de pesquería el señor Lore de Mola quien acudiendo a la comisión de producción sin que el reglamento lo permita estuvo sentado en el lugar donde solo le corresponde estar sentado a ministros y viceministros cuando acompañan a un ministro a sustentar una norma del sector ocupó el lugar ese lugar reservado para defender los intereses de sus empleadores y no del de todos los peruanos permítame señor presidente hacerle una hacernos una pregunta y hacer la pregunta a todos los peruanos tenía el decreto legislativo 184 que con tanta devoción defendió el señor Rey y con tanto interés empujó el señor Lore de Mola un informe de Imarpe la respuesta es un rotundo no los informes sustentos realizados con financiamiento de la sociedad nacional de pesquería por las consultas para que concluya señora ministra fueron hechos fueron hechos y fueron los que sustentaron esta norma ustedes saben y con esto concluyo porque así está registrado en las grabaciones en que esta ministra ha acudido a esta representación nacional que en todos los casos ha estado acompañada de Limarpe de los funcionarios de Limarpe para contestar todas las preguntas que nos ha hecho llegar la representación nacional muchísimas gracias siguiente pregunta pregunta 15 del congresista Leuid del Alcázar al presidente del consejo de ministros a lo largo de nuestra historia los gobiernos de turno sin excepción han descuidado los más de 7 mil kilómetros de nuestras fronteras la frontera de la región Loreto tiene una extensión de 3 mil 276 kilómetros poco menos de la mitad del total de nuestras fronteras y puedo dar testimonio del abandono en que se encuentran nuestros compartiotras quienes se ven en la necesidad de acudir a centros médicos escuelas y mercados de los países vecinos debido a las carencias que hay en nuestro país siendo esta la situación resulta imprescindible contar con un efectivo plan estratégico de desarrollo de nuestras fronteras que debe abordar necesariamente la lucha contra el narcotráfico que en la actualidad cuenta con aproximadamente 30 mil hectáreas cultivadas con hoja de coca en esta zona y la minería informal de las cuencas de los ríos Marañón Napo Putumayo entre otros en este sentido solicitamos tenga a bien informarnos que medidas concretas ha dispuesto el gobierno para remediar estos problemas teniendo en consideración que son políticas de estado y que a la fecha no se percibe mayor cambio tiene la palabra el presidente del consejo de ministros para que responda a la pregunta presentada si señor muchas gracias presidente el gobierno del presidente de oyente humala otorga especial importancia a las zonas de fronteras de nuestro país el perú cuenta en la actualidad con un plan de desarrollo e integración fronteriza que está siendo implementado de forma transversal por diversos sectores el ministerio de relaciones exteriores a través de la dirección de desarrollo fronterizo realiza una activa y permanente labor de vinculación con nuestros países vecinos fruto de ese trabajo señor presidente son la gran cantidad de acuerdos internacionales que ha suscrito el perú con nuestros vecinos en múltiples materias a nivel nacional el ministerio de vivienda construcción y saneamiento mediante el decreto supremo número cero ochenta y tres dos mil doce guión pcm declaró de interés nacional y de necesidad pública la elaboración y ejecución del plan de desarrollo de ciudades sostenibles en zonas de frontera por otro lado mediante resolución ministerial número ciento sesenta y dos dos mil doce vivienda se ha encargado la dirección nacional de vivienda la elaboración y ejecución del proyecto piloto del plan de desarrollo de ciudades sostenibles en zonas de frontera en coordinación con la comisión multisectorial de naturaleza permanente creada por el decreto supremo cero ochenta y tres antes referido a la fecha se han iniciado los trabajos de gabinete y de campo en las fronteras de Tacna Tumbes y Cajamarca y se tiene programado iniciar los trabajos en Loreto este mes en el área de salud el gobierno regional de Loreto para la función de salud entre el dos mil nueve y el dos mil doce y el dos mil doce ha asignado cincuenta y nueve coma seis millones de soles para intervenir en procesos de inversión para la red de servicios de salud incluidos los hospitales siendo el dos mil doce el de mayores recursos veinte coma ocho millones de nuevos soles y la ejecución de los mismos ha tenido comportamientos disímiles pues en el dos mil diez se tuvo un setenta y ocho coma tres por ciento de ejecución el dos mil doce el dos mil once el trece coma nueve por ciento y el dos mil doce el setenta y uno coma siete por ciento por lo que en el acumulado de dichos años solo fue de treinta y tres millones de soles lo invertido en la zona por parte del gobierno regional de Loreto en el caso de los gobiernos locales estos han tenido un presupuesto también importante para el mismo periodo dos mil nueve y dos mil doce que fue de treinta y un millones de soles en donde también la ejecución fue variable pues durante el año dos mil nueve fue del cuarenta y cinco coma dos por ciento y en el año dos mil doce el sesenta coma uno por ciento con un total de ejecución de diecisiete coma siete millones de nuevos soles en relación al tema de la lucha contra las drogas dentro de la estrategia de lucha contra las drogas podemos mencionar lo siguiente durante el año dos mil doce el gobierno destinó ciento un millones de soles para la implementación de la estrategia nacional de lucha contra las drogas como muestra de su firme compromiso en esta materia para el dos mil trece se han aumentado los recursos financieros para este mismo fin a doscientos cincuenta millones de nuevos soles y para el dos mil catorce se prevé un presupuesto de trescientos ochenta millones de soles en la lucha contra el narcotráfico siendo importante los recursos destinados por el estado peruano para la lucha contra este flagelo esta tarea por su parte es necesaria para ser acompañada con mayor cooperación por parte de la comunidad internacional dado que este esta ha venido reduciéndose en los últimos años la inversión para el año dos mil trece apenas alcanza los veinticinco millones de dólares nuestro país continúa estrechando relaciones con diversos países de la región en materia de la lucha contra las drogas a través de mecanismos bilaterales entre ellos la realización de reuniones de comisiones mixtas antidrogas labor que coordina estrechamente de vida con el ministerio de relaciones exteriores y en adición a ello se llevan a cabo reuniones de las autoridades fronterizas en este caso del ministerio del interior y ministerio de justicia en diversas ocasiones justamente con nuestros países vecinos existe un gran número de proyectos en desarrollo y acciones que realiza el estado en zonas de frontera que serían imposible en un tiempo tan limitado señor presidente referirlas aquí por lo que nos comprometemos a entregarlas por escrito en el plazo que establece el reglamento del congreso de la república congresista levis va a hacer una repregunta sí presidente no dudo de la importancia que le pueda dar el estado el gobierno a las fronteras pero en especial la frontera de loreto tres mil doscientos setenta y seis kilómetros de frontera insisto no recibe el impulso que merece el treinta por ciento del territorio nacional si bien es cierto la población puede no ser tan densa como en otros lugares pero creo que es el momento de que además de plantear obras importantes en salud en educación seguramente en en infraestructura básica necesita que la frontera comience a mirar hacia adentro de la región que tenga la posibilidad de desplazarse desde las fronteras hacia los centros o a las ciudades más pobladas como por ejemplo Iquitos zonas donde converge casi toda la economía de la región ese aislamiento es parte del atraso al que están prácticamente sacrificados nuestros pobladores de las fronteras y creo que no existe hasta ahora al margen de los comentarios hechos por el primer ministro el decreto supremo los acuerdos etcétera realmente no existe un plan estratégico de desarrollo de fronteras en nuestra región que nos haga visorar que esas poblaciones abandonadas durante muchos años en el Alto Putumayo en el Bajo Yabarí en la Cuenca del Napo arriba en la frontera con Ecuador tengan la posibilidad de ser parte de nuestra región y a su vez parte del país por eso que creemos que todos los estudios diagnósticos que seguramente ocupan grandes espacios en las oficinas todavía no marcan una meta definitiva como para visorar que nuestra región tiene posibilidad de desarrollar creo que es importante que se consensue un plan estratégico de desarrollo a 15 o 20 años donde sea una ley de cumplimiento obligatorio para desarrollar líneas maestras de desarrollo como tema de conectividad tema de marco tributario tema de matriz energética obviamente con el sustento de lo que es salud educación y alimentación como trilogía de emergencia básica presidente no dudamos de la intención del gobierno por ejemplo en la lucha contra las drogas han programado inversión de 150 millones pero a la fecha de vida no puede renovar el convenio con el gobierno regional un convenio que ha cumplido toda la extinción los proyectos y objetivos que se habían trazado y son 6 millones de soles y se está perdiendo el avance de hacer un equipo que trabajó y de esto puede dar fe la directora Macías de los éxitos que se lograron en presencia de ella hemos estado allá visitando alguna vez la titulación de 2000 parceleros y que era parte del proceso de incorporación en esta lucha sin embargo eso está pendiente y creo que vamos a perder ese espacio de desarrollo creo que en ese detalle podemos ver que no se está trabajando al ritmo que merece nuestra región presidente creo que debemos pedir y usted más que nadie apoyar que se comience a trabajar por la región Loreto y darle la prioridad que no se le dio durante muchos años gracias presidente primer ministro para contestar la repregunta si señor definitivamente la sensibilidad en el desarrollo del plan nacional de integración fronteriza es uno de los aspectos de preocupación del gobierno somos muy sensibles a eso y quiero enfatizar que el país ha cambiado en el país tenemos niveles de gobierno niveles de responsabilidad en esta materia y el plan justamente involucra a los tres niveles de gobierno las actividades correspondientes o las competencias correspondientes al ámbito educativo al ámbito de salud al ámbito ambiental en fin a las distintas competencias que antiguamente correspondían al gobierno central han sido transferidas en su mayoría a los gobiernos regionales también por supuesto los gobiernos locales mantienen una competencia directa en determinados aspectos de la relación con el ciudadano lo que quiero decir con esto señor presidente es que tenemos que trabajar todos juntos en materia de poder desplegar una acción del estado firme para poder justamente llegar o llevar al estado a estas zonas del país la actividad de salud pública es una actividad que desarrollan las direcciones regionales de salud la actividad educativa son responsabilidades de las direcciones regionales de educación de cada una de las regiones quienes tienen la competencia en esta materia no dudo de lo que plantea el señor congresista levo y señor presidente por su intermedio de la necesidad de enfatizar más estos esfuerzos de poder hacer que efectivamente las competencias regionales y locales puedan ser cada vez más fuertes y que podamos tener por cierto funcionarios dedicados a este trabajo desde la presidencia del consejo de ministros en la secretaría de descentralización venimos haciendo esfuerzos importantes para poder dotar de mejores capacidades a nuestros funcionarios y a los funcionarios de las regiones y gobiernos locales para que puedan conducir la gestión de las importantes competencias que tienen el día de hoy los gobiernos subnacionales y en ese sentido quiero señalar la necesidad de poder seguir trabajando en esta materia en segundo lugar es importante destacar que tenemos un fondo importante el fondo de inclusión económica a través del cual podemos y llegamos a los distritos más pobres del país es un proyecto importante del gobierno con millones de inversión 420 millones que estamos desarrollando en zonas específicamente de pobreza en el país y que requiere evidentemente la formulación de proyectos de inversión para el cual estamos en el gobierno en toda la capacidad de poder llegar a estas zonas hemos suscrito hace poco un convenio con la asamblea nacional de rectores para que justamente en el ámbito de la formulación de proyectos de inversión los expertos los técnicos de las universidades puedan prestar su concurso a aquellas municipalidades pobres que no tienen las capacidades para poder justamente emprender el trabajo de formular proyectos de inversión por supuesto tenemos también las capacidades dentro de los sectores para poder trabajar en esta materia el ministerio de economía y finanzas tiene oficinas en las regiones las famosas Conectamef que están trabajando en diversos aspectos y en noviembre del 2013 tendremos un Conectamef en la región Loreto para poder justamente acompañar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en la formulación de sus proyectos de inversión y en acompañarlos y en ayudarlos para poder gestionar mejor sus proyectos espero con esto haber dado respuesta satisfactoria señor congresista señor presidente siguiente pregunta pregunta 16 del congresista Rodríguez Zabaleta al presidente del consejo de ministros si el gobierno del presidente Ollanta un mal atazo modernizará y o repotenciará el terminal portuario de Salaverri lo cual resulta de urgente necesidad o lo concesionará y si FONAFE y ENAPU cumplirán con lo establecido en la ley de presupuesto 2013 respecto a la transferencia de 68 millones de nuevos soles del gobierno regional de la libertad para FONAFE para la adquisición de la draga que servirá para desarenar el puerto de Salaverri y reponer el borde costero de las playas Las Delicias Buenos Aires y Huanchaco ¿qué acciones está tomando el ministerio de transportes y comunicaciones respecto a la cancelación de más de 50 vuelos a la fecha de Lima a Trujillo y viceversa por el mal tiempo ¿se invertirá en maquinarias de última generación o se evaluará la posibilidad de reubicar el aeropuerto trujillano a la zona de Tablazo de Huanchaco Tiene la palabra el presidente del consejo de ministros para responder la pregunta presentada Señor presidente muchas gracias por su intermedio quisiera que el ministro encargado de la cartera de transportes y comunicaciones don René Cornejo pueda brindar la respuesta a la consulta formulada Bien ministro de vivienda encargado de la cartera de transportes Muchas gracias por su intermedio señor presidente con relación a la modernización y o repotenciación del terminal portuario de Salaberry para modernizar el terminal portuario de Salaberry es necesaria la elaboración del plan maestro del referido terminal portuario para lo cual se suscribió un memorándum de entendimiento entre el ministerio de tierra transporte y asuntos marítimos de la república de Corea y el ministerio de transportes y comunicaciones para el desarrollo de proyectos portuarios en los que se incluye el puerto de Salaberry con relación a la transferencia de recursos del gobierno regional a FONAFE para la adquisición de la draga debemos señalar que la ley del presupuesto en la cuadragésima cuarta disposición complementaria final autorizó al gobierno regional de la libertad a efectuar una transferencia financiera aprobada mediante acuerdo del consejo regional y previa suscripción de convenio a favor de FONAFE como el objeto de permitir la adquisición de una draga para el mantenimiento de los puertos del litoral peruano y o para la solución definitiva de la reposición del borde costero de los balnearios de las delicias Buenos Aires y Huanchaco asimismo debemos señalar que la fecha se encuentra pendiente de aprobación por el consejo regional de la libertad a transferencia financiera indicada en tal sentido las acciones descritas son de competencia de ese gobierno regional respecto a las acciones que ha tomado el ministerio de transportes y comunicaciones con relación a la cancelación de más de 50 vuelos de Lima Trujillo y viceversa debe indicarse que dicho aeropuerto internacional cuenta con equipamiento de ayudas iluminación aeronáutica y cartografía aeronáutica adecuada para la característica de aeronaves y operaciones que allí se desarrollan y está dotado de procedimientos de aproximación por instrumentos en diversas configuraciones además de rutas de salida y llegadas instrumentales asimismo le haces notar que en el sitio de aeropuerto se han registrado en el año 2012 7356 operaciones domésticas y 90 operaciones internacionales cabe mencionar que la dirección general de aeronáutica civil del MTC ha certificado a la empresa LAN Perú un procedimiento para el aterrizaje en la pista 20 basado en tecnología GPS y equipos aviónicos de a bordo lo cual les permitirá contar con una segunda opción para aterrizaje lo que reduciría la cancelación de los vuelos siempre y cuando existan condiciones meteorológicas adecuadas por último debemos señalar que la administración del aeropuerto internacional de Trujillo está a cargo de la concesionaria aeropuertos del Perú ADP bajo la supervisión de Ocitran con relación a la compra de maquinaria de última generación para la seguridad de la navegación comercial o la reubicación del aeropuerto a la zona de Tablaso en Huanchaco debemos señalar lo siguiente el aeropuerto cuenta con un equipamiento automático meteorológico AWOS que es operado por personal de Corp agredidamente calificado para proporcionar informes METAR o ESPECI las 24 horas del día en esta localidad se está produciendo las últimas semanas un cambio estacional de verano a otoño con mucha variabilidad originando por bajas temperaturas del agua de mar alta humedad ambiental y vientos calientes procedentes del norte esta configuración atípica viene produciendo de manera continua la presencia de techos de nubes bajos el procedimiento de vuelo asociado al sistema de aterrizaje de precisión ILS CAT 1 permite el descenso del piloto en trayectoria sobre el mar sentido suroeste noreste hasta una altura de 250 pies por ende con techo de nubes de 200 a 100 pies sobre la estación es previsible que el piloto no obtenga contacto visual con la pista y no pueda concretar el aterrizaje debiendo frustrar la aproximación en el caso de Trujillo el mínimo de descenso está determinado por obstáculos artificiales y naturales el cerro Campana entre otros y por ello instalar un sistema ILS CAT 2 o CAT 3 similar al de Lima en el aeropuerto internacional Jorge Chávez no necesariamente permitiría mejorar las condiciones operacionales cuando estén limitadas por un techo de nubes adverso en conclusión el aliquiamiento de Trujillo cumple el estándar operacional internacional y se encuentra plenamente operativo por parte de Corpac la cancelación de vuelos en la presente estación se debe a la nubosidad baja presente en periodos de la madrugada y primeras horas de mañana y a circunstancia típica que ha sido antes mencionada la factibilidad para instalar un sistema ILS CAT 2 o CAT 3 para mejorar la nubosidad verse está siendo analizada se reitera que los obstáculos circundantes son el principal factor que determinaría la viabilidad técnica de esta propuesta no se prevé que los actuales fenómenos meteorológicos que inciden en la cancelación de algunos vuelos puedan justificar una reubicación del aeropuerto a la zona de Tablosa de Huanchaco toda vez que se trate de fenómenos de carácter estacional que en este caso se han prolongado de manera típica y para terminar se debe mencionar que en el año 2004 la pista de Trujillo fue objeto de una ampliación de 600 metros contando la fecha con 3000 metros de longitud por 45 de ancho y además se renovó la iluminación de la pista la pista por su resistencia permite operaciones de aeronaves de carga gracias bien tiene la palabra el congresista Rodríguez Zabaleta para hacer una repregunta señor presidente señor y ministros me dirijo al encargado del despacho en esta cartera el señor ministro de vivienda y a través de él quiero que estas palabras se transmitan textualmente al encargado del ministerio de transporte me refiero a nuestro señor ministro que hoy está fuera del país lunes 16 de mayo del año 2011 ante más de mil empresarios y productores agropecuarios que colmaron la sede de la cámara de comercio de la región la libertad y de Trujillo el otrora candidato del nacionalismo hoy mandatario de esta nación expresó las siguientes palabras la clase política peruana es corrupta y ha impedido que se modernice el puerto de Salaberry y se cumpla con el proyecto Chaymochi un gobierno nacionalista los hará realidad con financiamiento estatal y el apoyo a las pymes de la industria del calzado será una realidad han pasado ya 20 meses y esta promesa sigue aún en la retina y en la mente de los liberteños hoy no responde no el ministro de vivienda que es un gran ministro y que viene trabajando bien en la libertad me refiero al ministro de transportes hoy señor presidente el ministro de transportes que no está acá dele tiempo para que concluya maestro que se está elaborando no señor ministro las máquinas son las mismas de ayer no señor premier de la república el gobierno de la libertad está destinando 68 millones de soles este parlamento ha dado la ley que propone de interés nacional comprar una draga para nosotros el puerto de salaberry con la tercera etapa de chavimochi con la salida de los minerales de muchas empresas significa hoy en día vivir o morir señor presidente porque esa es el desarrollo de nuestra región señor presidente basta de promesas electorales y cumplidas es hora de cumplir con la región la libertad muy bien tiene la palabra el ministro de vivienda encargado de la cartera de transportes para responder por su intermedio señor presidente respecto del tema de salaberry como bien se sabe es necesario antes de cualquier intervención de cualquier naturaleza el contar con un plan que indique qué es lo que tiene que hacerse la voluntad del gobierno y las tareas que se han enumerado apuntan a que efectivamente se está realizando lo necesario para poder darle al puerto de salaberry la capacidad que corresponde ha sido mencionado el tema de chaimochi como se sabe chaimochi ya ha sido convocado es un proceso que ya está en marcha de moto